Bendito es el Señor, en altes y doce a Dios. Bendito es el Señor, en altes y doce a Dios. ¡Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación! ¡Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación! ¡Hosana, bendita sea la roca de mi salvación! ¡Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación! ¡Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación! ¡Hosana, bendita sea la roca de mi salvación! ¡Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación! ¡Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación!